Luis Roberto Alves Zague da sus mejores consejos matrimoniales a una pareja recién casada. Después de que se hiciera viral el video de Zague y que fuera blanco de memes por parte de los usuarios, el exfutbolista no ha dejado de ser tendencia. Resulta que fue invitado a la resolana del Capi Pérez, donde apareció una pareja de recién casados, así que el Capi le preguntó por un consejo para la pareja, a lo que él dijo, que respete mucho a su esposa, que sean muy felices. Algo que detonó el enojo de muchos de sus seguidores y lo tacharon de descarado, ya que se dijo que el video se lo había mandado a otra mujer que obviamente no era su esposa Paola Rojas. ¿Y tú qué opinas de las palabras de Zague? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.